Desde el año 2005 venimos trabajando junto con la Universidad de San Martín en todo lo que sea el desarrollo de investigaciones para la obtención de animales transgénicos, específicamente con el doctor Adelán Muto. Nosotros desde el año 2005-2006 empezamos a trabajar con la especie caprina con el fin de obtener un animal que produjera, aparte de la leche común de la cabra, una leche que produjera, que tuviera en su composición también proteínas humanas. De esos consta o se trata un animal transgénico, aparte de las proteínas propias de la especie, o sea en este caso la caprina, tener proteínas de otra especie, en este caso proteínas de la especie humana. Estuvimos trabajando 2-3 años pero por dificultades en la obtención de ovocitos, que es uno de los materiales, y de obtener receptoras para los embriones transgénicos, decidimos en el año 2009 cambiar a la especie bovina. Allí empezó este proyecto que culminó el año pasado con la obtención de la, hace dos años, con la obtención de la oveja, de la vaca Rosita Isa, primera vaca vitrangénica que tenemos conocimiento en el mundo. Un poco el desarrollo de la tecnología tiene distintas fases, una fase de laboratorio en las cuales se tienen que obtener células transgénicas. Estas células transgénicas se desarrollan a partir de un cultivo celular. Este cultivo celular se lo tiene que transfectar o se le tiene que incluir los genes de la especie que uno quiere poner. En este caso eran la lactoferrina, la lisosima humana, que fueron introducidas mediante un vector, mediante ingeniería genética, dentro de lo que eran las fibrolastos, unas células de bovino. En este caso de la raza Jersey. Se corroboró que ese vector o esos genes estaban dentro de la célula, pero necesitamos transformar esas células en un organismo vivo. La única forma de transformar células, que se conoce hasta el momento, en un organismo vivo, es mediante la técnica de clonación. La técnica de clonación fue desarrollada en el 96 por Wilmuth y Campbell. El primer organismo que nació fue la conocida oveja Dolly. Utilizando la misma técnica, es decir, reemplazar el núcleo en ovocito. El ovocito es el óvulo, o sea, es la gameta femenina, que es la única célula a partir de la cual se pueden desarrollar embriones. Entonces, reemplazamos el núcleo de ese ovocito, que no nos importa la genética, por el núcleo de la célula transgénica, que nosotros le habíamos insertado los genes humanos. Luego del proceso de clonación, obtuvimos embriones, tuvimos 7 embriones, de los 7 embriones tuvimos 2 preñeses, y el 6 de abril del 2011 nació Rosita Isa, que como dije, es la primera terapia vitrangénica. Lo interesante, lo importante de esta investigación es que existen individuos transgénicos, incluso para la lactoferrina y la gizosima, que son las dos proteínas que nosotros incluimos. Pero lo distinto, como digo, es que nosotros pudimos introducir los dos genes en un solo evento, o sea, con un solo vector. Eso tiene algunos beneficios, sobre todo en la cantidad de material que uno le mete distinto al genoma del bovino, y sobre todo por la disminución en la introducción de resistencias antibióticos que son necesarias para toda la técnica. En el año 2011, como dije, nació Rosita, tuvimos una serie de inconvenientes propios de la clonación al principio, pero luego, a los 2-3 meses, ya su vida se tornó normal. Ahora cuenta con 2 años y 3 meses, pesa 420 kilos. El año pasado hicimos una prueba de inducción de la lactación, porque nosotros queríamos que esas proteínas humanas que la habíamos insertado, produjeran las proteínas a nivel de la glándula mamaria, para eso pusimos un promotor dentro de la construcción, que hiciera que fuera específicamente la producción de las proteínas, fueran directamente en la leche. El año pasado indujimos la lactación y tuvimos la producción de leche con la presencia de las dos proteínas humanas, lo que fue, digamos, una gran alegría, porque era básicamente lo que nosotros buscábamos, aparte del animal transgénico, que sabíamos que era transgénico, que el animal fuera productivo. De esa forma generamos un animal que lo que produce es un nutracéutico, o sea, una leche bovina con la presencia de dos proteínas humanas. No es una leche humana, ni siquiera leche maternizada, es una leche bovina con dos proteínas humanas que tienen funciones en la vida del lactante, en cuanto a protegerlo contra infecciones bacterianas, virales, y en cuanto a la absorción de hierro al torrente sanguíneo. En cuanto a las perspectivas, estamos realizando estudios para ver cómo, si se pueden adherir a estos transgenes, queremos obtener cría de esta vaca, estamos haciendo análisis de laboratorio para ver la concentración de las proteínas humanas dentro de la leche, su actividad, su conformación, y luego pasaremos a las pruebas in vitro para ver si el alimento no produce alergias o alguna reacción, digamos, no deseada dentro de los individuos que tomen esta leche. Es un periodo de tiempo que no sabemos cuánto va a tardar, suponemos que va a llevar años, ya que todo esto lleva una regulación que es muy semejante a la aceptación de los fármacos, y está regulado por un organismo, todas estas investigaciones se realizaron bajo la coordinación y el visto bueno de un organismo que se llama La Conavia, que es la Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria.